Mareas ecologistas Mareas ecologistas Mareas ecologistas Mareas ecologistas Buenos, buenas Marea ecologista aquí desde Añasco Cerca del antiguo cementerio de Añasco hubo una crecida del río Daguay entre otros ríos como el Guanajibo que crecieron y en este lugar se rompió la troncal sanitaria que sale del centro urbano de Añasco y hay una piscina gigante de excrementos fecales que el municipio está tratando de succionar con una bomba pero no es lo suficiente para el caudal que ustedes ven que está llegando y ese caudal de aguas sanitarias tampoco está saliendo tiene toda esta muralla de piedras, columnas y cemento que precisamente son las ruinas de la carretera que derribó la crecida del río durante el paso del huracán Fiona y la entrada al pueblo de Añasco como ven estas barreras fue la que puso el municipio las bombas de agua como les conté escuchen la cantidad de agua que está tratando de succionar hacia la troncal sanitaria no podemos pasar hacia allá ya que no sabemos si el piso contiene fondo pero ahí está el torrente y esta es la piscina de ese fetal que puede representar una situación bien seria para los residentes y las comunidades de la carretera 109 en Añasco si hay un desborde de estas aguas sanitarias usadas están108 milagos 3,800 milagos 355 milagos 355 milagos 35"... estáo ending estando las lluvias vital y ya que ahora nos pila la cerradura ¡ Thank you Glowenas que Boom! glándal